¡Qué estilo! Vean, ella anda entaconada, con sandalias que tienen unas cuerdas hasta arriba. La otra chica tiene su pantalón, bota, campana. No, divinas. Con ese tipo de baile, qué alcohol ni qué nada. Nomás del baile ya termina bien pedo. Espérese nomás que ese niño crezca y verá cómo es que las va a tener a todas haciendo fila. Pues la mujer tiene que saber, obviamente, también dar las vueltas. Pero es más como el hombre el que tiene que tener la iniciativa de qué vueltas quiere hacer. Ay, miren ahora esto, es que ven aquí. Miren ahora esto, explíquenme por favor, ustedes, qué significa esto. Chivo, mijos, que más bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy ha llegado el turno para el bailoteo, para el sandungueo. Bueno, cuando les digo esas palabras, ustedes estarán imaginando que es algo relacionado con el reggaetón, pero no. Es relacionado con la musiquiviris, sí, señores. Y vengan y hablamos de la bailadita. Y es que resulta y pasa que la mayoría de las mujeres en Colombia, bueno, mujeres y hombres, la mayoría. No todas, porque, ay, Dios mío. Pero la mayoría de mujeres, de hombres, nuestra cultura es muy pachanguera, muy rumbera, muy bailadora. Y nos encanta disfrutar de la música, del bailoteo, de la bailada, del desmadre. Así que, hombres, si ustedes están buscando conquistar a una colombiana, mi consejo es aprendan a bailar bien chévere. Aprendan a bailar de todo, porque como les digo, la mayoría, no todas, pero la mayoría nos gusta un hombre con el que uno pueda salir a bailar. Así que eso es un check, un, un, ¿cómo se diría? Un aspecto súper importante en la lista. ¿Tan check? Sí o no. O por lo menos para mí lo es. O sea, de verdad que sí es como muy, muy importante que esa persona, esa pareja, me pueda acompañar a hacer un plan que disfruto tanto y es el de bailar. A mí me encanta. Por ejemplo, en Colombia tenemos la Feria de la Salsa, que es la Feria de Cali. Tenemos géneros muy únicos como la champeta, que se baila en la costa, música llanera, que es el joropo, ¿no? Bueno, tenemos como muchos géneros dependiendo la zona, sanjuaneros, currulaos, cumbia, ballena, todo, salsa, merengue. Me emocioné. La verdad es que sí disfruto mucho de la música, de escucharla, cantarla, bailarla. Así que el día de hoy, sin embargo, me voy a ir con un género que quiero ver, quiero aprender. No sé cómo se le diga exactamente a este género musical. Estoy tratando de ver por aquí, a ver si ya puedo hacer la copia, pero no sé. Dice, ah, guapango. Guapango. Y es un baile así súper movido y las mujeres le dan con todo al zapateo, como tiene que ser. Así que ustedes tienen que quedarse conmigo a ver estos bailes. Me encantaría poder aprender a bailar así. Vamos a ver si un día no le medimos. La única canción que conozco así como que se parece a veces es el de la chona. Bueno, esa es la única. Pero este creo que guapango es un poquito diferente. Así que sin más, hagámosle. Mejor dicho ya, dejemos la habladera, hagámosle. Pero antes de eso, recuerden que si me quieren apoyar, no es nada difícil, ole. Ustedes ya saben cómo es. Se me salió la colombiana, ole. A ver, déjese like, suscríbase al canal, active la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales, Alexa López Cal. Sin más, nos fuimos. Háganle, a ver, mijos. Empezamos con estas mujeres que están muy activas, muy lindas, muy bonitas. Ellas van con todo. Veámoslas, miremoslas. El trompo. Y muy lindas, supremamente arregladas. Uy, se colgó. Literal. Me encanta. Primero que todo, debo decir, o sea, qué estilo. Vean, ella anda entaconada con sandalias que tienen unas cuerdas hasta arriba. La otra chica tiene su pantalón, bota, campana, no, divinas, regias. Mírenla, mírenla, cómo fluye. Y el cabello largo. ¡Ay! ¡Au! ¡Ay, no! Pero no se emborracha. Ya estaría borracha después de tres. Uno con esa, con ese tipo de baile que alcohol ni que nada. Nomás del baile eso ya termina bien pedo. El aventurero. Como que me dio ese, me recordó esa canción. ¡Guau, mujeres! ¡Ay, están como en una fiesta de 15! Tremendísimas, Dios mío, tremendísimas. Y aquí hay para todas las edades, para todos los integrantes de la familia. Claro que sí, aquí no se excluye a nadie. Así que veamos a estos niños que representan su cultura mexicana. ¡Ay, mírenlos! Con costacita la vaina. ¡Ay, no! ¡Qué hermoso! ¡Ya soy todo! ¡No, no! ¡Tremendos! ¡Eso se me dejó bien sorprendido! Espérese nomás que ese niño crezca y verá cómo es que las va a tener a todas haciendo fila para bailar. Para bailar. Tranquilo. ¡Guau! ¡Ay, qué linda la pinta! ¡Me encanta! ¡La pinta, el outfit! ¡Guau! ¡Guau! ¡Quiero aprender! Creo que no está tan difícil. Yo quiero aprender. No solo, y miren que no es solo para saber bailar, sino tan pequeños. Y que no les dé pena. O sea, no es solo aprender el paso, sino que usted quiera ir, salir y enfrente de la gente bailar. No, eso no es tan fácil. Tienen estas chicas que creo que son las mismas que vimos anterior. Ah, sí. Ellas se llaman Irraíz. Bueno, el perfil de... ¡Ay, divina juventud! Y no, no, tienen resortes. Además de que es un baile también muy sensual, ¿no? Como muy sensual, pero a la vez muy alegre. Muy típico. Muy energético. Mírenla, mírenla, mírenla. Lo repite como varias veces. ¡Ay, me encantaba! Es que bailar es muy chévere. Bailar es muy chévere, definitivamente. Vamos a estos otros chicos. ¡Ay, es como una cumbia! ¡Ay, me encanta! Yo creo que a uno el hombre es el que lo tiene que guiar. Porque... Pues la mujer tiene que saber, obviamente, también dar las vueltas. Pero es más como el hombre el que tiene que tener la iniciativa de qué vueltas quiere hacer. ¡Ay, es que chévere! Yo no estuve nerviosa en este momento. ¡Ay, que se caiga! Y se ve bien feliz ella, bien sonriente mientras baila. Este botecito, este botecito. El bote, o sea, el cuerpo. El bote, el cuerpo. ¿Sí o no? O ese, sí, es lo que está diciendo. Botecito, como el cuerpo, ¿no? Miren esta otra pareja. ¡Ay, sombrerita la vaina! Yo tengo mis sombreros. Ustedes me los han visto cuando he salido por ahí. ¡Ay, ese pelero tan hermoso! Y el pantalón como que bota campana, ¿no? Es como muy típico. ¡Es que es como si uno tuviera un resorte! Le cuento que las rodillas, ¿eh? Yo todavía, y dale cuenta que las rodillas. Pero miren que, por ejemplo, ella se ve como que está más colgadita. Más colgadita de él, como que... Como que él lleva más el... ¡Ay! ¿Vio? ¿Vio que hasta el alzoito vieron? Yo creo que si no se deja guiar por alguien que sepa, como él, o como cualquier hombre o mujer que sepa cómo bailarlo, creo que no sería tan difícil, como que no puede seguir el ritmo. Y de ahí está, les va a gustar. Es que ya me los conozco. ¡Ay, Dios mío! Cuando llegó el jocolote, ¿o qué es lo que dice ahí? El juitlacoche. ¡Mire, se cuelgó, se cuelgó! ¡No! ¡Literalmente! Esa parte de cuando se cuelga me gusta. ¡Ay, no! Pero es que tan rico que es bailar uno ahí todo. ¡Ah, apretadito! ¡Chévere! A mí me encanta mucho bailar. Pero es que aquí a veces no hay tiempo para uno bailar como quisiera. Ahí están en los entrenamientos. Practicando. Aparecieron con vestido. Miren la transición, la transición. Acción. ¡Baje! ¡Uh! Se vio chévere esa transición, se vio suavecita. ¡Ay, miren ahora estos que ven aquí! ¡Miren ahora esto! Explíquenme, por favor, ustedes qué significa esto. ¡Esta ternura tan hermosa! Y miren con banda y todo en vivo. Pero el audio es como otro. No creo que sea el original. Mucha gente dice baila mejor que yo. ¡Ay, tan precioso! Y el peinado de ella que me dicen. ¡Háganme en el bendito favor! ¡Qué hermosura! Y él con sus botas y todo y la alza. ¡Ay, no! Les cuento que estos niños van a ser bien farrejos, como decimos en Colombia. ¡Hola, quiero todo! Ganaron, me imagino, en Halloween si tenían algún concurso. Ganaron, porque imagínense. ¿Serán qué, primos, hermanos? ¡Ay, no! ¡Qué hermosura, de verdad! Tremendísimo. ¡Me encanta! Veamos esta otra pareja. Este sí es más como cumbia. Le cuento que hay que tener energía para bailar. Y ella entaconada, ¿sí? ¡No, mujer! Te cuento que tú tienes que tener unos tacones que sean súper cómodos para hacer eso. La que se ponía a pensar en un desacomado. ¡Ay, ay, ay! Yo soy de la que está ahí en el desorden y ¡ay, ay, ay! ¿En dónde será eso? ¡Oh, dice que en Houston, Texas! Esta, pues, compañera, tremendos taconsotes. Esta sí está buena, espero, para la publicidad de unos zapatos, de unos tacones. Veamos esto, sí. ¿Quieren que les diga una cosa? Ustedes, yo sé, les he contado que yo nací en Santander. Santander es una... Sí, es como un departamento de Colombia. Es una zona, lo que ustedes les llamarían mal comparecido, como a un estado en México o aquí en Estados Unidos, que también tienen estados. Bueno, el hecho es que es un área donde el clima es calientito, en su mayoría. La gente cultivó en el campo. Bueno, hay una cultura mexicana muy grande. No me pregunten por qué, no sé de dónde salió. Pero la influencia es muy grande. Y la gente escucha mucho música mexicana, ya les he contado, específicamente en Santander. Desde norteñas, rancheras, corridos. Y pues la gente también en las ferias y fiestas de los pueblos se visten así con el sombrero, con la camisa leñada, creo que le llaman, su pantalón, así con sus botas. O sea, igual, así como ustedes lo están viendo aquí. O sea, es algo muy raro, es algo muy curioso. Yo creo que por eso es que a mí me fluye tanto la conexión mexicolombiana, porque eso me recuerda a mis raíces, me recuerda a la música con la que yo crecí. No este ritmo, pero sí la ranchera, la norteña, los corridos y el estilo en cómo se viste la gente. O sea, que uno lo asocia con México, pero que yo también lo vi a medida que crecía en Santander, por ejemplo. Y, por último, esta parejilla de niños. Ah, esa es la misma del botecito. Es que tienen como... Diferentes pasos. Es que si ustedes se fijan, también es como de los brazos. O sea, véanle los brazos. No son solamente las piernas, sino los brazos, la silla se va corriendo. Los brazos, los brazos. Bye. No, pero sí, en serio. Miren, miren cómo ellos, cómo él le mueve tan en el brazo. O sea, es como una coordinación de todo. Ay, pero tan bueno que bailan. Oye, qué envidia. Yo quiero estar ahí en esa fiesta bailando como ellas. La gente ahí, todos viéndolo. Ay, yo a ella la he visto. Ella es la que... Esta chica que está acá, yo la he visto como cantando en TikTok. ¿Será el canal de ella? Ay, no sé. Ay, preciosuras. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, miren estos niños. Uy, cargándola y todo. Y para confiar el uno en el otro, ¿no? Si ustedes se fijan, me gusta que, digamos, sí, son niños. Mucha gente puede decir, ay, son niños, ¿por qué bailan? Pero si ustedes se fijan, esto es mucho más cultural y más respetuoso que otros bailes que harían otros niños de otros países, con otros géneros, con otros ritmos. Solamente digo que por lo menos se ve un poco más marcada la parte cultural y no solamente el perreo, el sandongueo que están. He visto videos de niños muy pequeños bailando y cantando canciones. No, 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 no. ¿A dónde vamos a parar? Hablé como típica viejita. ¿A dónde vamos a parar? Pero bueno, en fin. Estuvieron muy chéveres todos los videos. Me los gocé, me los disfruté. Ustedes díganme cuál fue su favorito. A mí me gustaron mucho los de los niños. Bueno, los de las mujeres también. Mis respetos para esos trompos que rodaban por todo lado. Algún día, cuando sea grande, seré como ellos. Mis queridos, espero que ustedes y yo hayamos disfrutado de este video. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Oigan, invítenme a bailar un día así de buen hongo. Así de chévere el hongo. Me estoy inventando el hongo. Todas las palabras con el congo. Mejor dicho, ya me desconecto porque se me está desconectando el cable hongo. Chao, pues. Los espero en todas mis redes sociales, Alexa López Col. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao, pues, mijos. Me voy, me voy a bailar. Pero bailar, pero en los sueños, en la cama. Pues que ya me voy a ir a dormir. Chao, pues, mijos. Chao. 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 Chao.